Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RudexNorris Con, sí señor, estamos con este jueguecito llamado Final Fantasy 5 Estamos yendo a la Isla Creciente Pero dice Isla Creciente, pero no sé si tengo que irme al pueblo Ahora debemos de meternos en la escotilla por donde despegamos con el barco volador Y al acercarnos al puente Barth le contará lo que sucede a Cid y a mí Vale Ay, que me estoy jodiendo la voz debido a Bart y estos Ojalá la escotilla Madre mía, qué mal rollo, ¿no? Cid, Mid, tenemos un problema No malgastes saliva ¿Por qué hemos visto las ruinas por el telescopio? A la mierda Mal asunto, el cristal de tierra está ahí arriba Los antiguos roncamos, roncanos, amplificaron el cristal para hacer flotar su ciudad Pero una vez comprendieron que así el cristal podría romperse, pararon la máquina Despertad, despertad, pibrones Alguien ha vuelto a encender la máquina No me jodas No, no creerás que mi padre Jamás, nunca hagué algo así Oh, porque me da a mí ¿Cómo vamos a llegar tan alto? Pues cogemos esto y pone una bandera de España Porque España siempre está arriba ¿Y hace por qué? Adamantita Si reforzamos el barco con ella, volarás más alto Pero necesitamos un poco de metanfetamina Eso es fácil El metalito con el que vine Recuerda que contenía reservas de adamantita Casualmente Y... Y un símbolo nazi, parece ¿Estás seguro? ¿Me llamas mentiroso? Claro que no, pero tu memoria no es que sea infalible, ¿no? ¡Tata, tata! Era adamantita, me acuerdo Es lo que... Bien, vamos a hacer todo ese símbolo nazi Es un buen punto de partida ¿No? Busquemos Se ha metido el... El libro por el culo Nos quedaremos a prepararnos... A prepararlo todo Daos prisa y traednos a adamantita ¿Qué era adamantita? Sueño con la adamantita Dama adamantita, hijo de puta ¿No? ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Amiga... Guía Al metalito de Tycoon Vale Vale El... Aquí, coño Castilla de Tycoon Está aquí Así que se va por arriba Recorriendo, cabrón Es este ¡Adentro! Joder Venga, el lío Por suerte me acuerdo de esta mierda Me trae un puñetazo ahí Estaba por aquí Estoy seguro ¿Qué? Ahí Ahí dentro Me estás contando, tío Vale Al entrar no piséis la losa Id hacia la pared Y coger la adamantita que hay incrustada Al salir algo Nos atacará Ahí está Vale Una ¿Qué me decís? Menuda memoria, eh ¿Cómo podía saberlo un amnésico? ¡Ja, ja, ja! Espera ¿Te estás burlando? Sí Guau, guau, guau Nos sigue esa mantita ¡Y la muerte! ¿Qué? ¡Poh! Y le revienta tú Y ya estaría Vale Pues no me Que Como que no Viene nadie Vale Ah, vale Vale, es débil al hielo Aquí dentro hay algo más ¡Atención! ¡La muerte! Vino la muerte ¡Te robo la vida! ¡Hostia puta! Eh, te estás columpiando Bien Bebida cerrosa Eh, magia negra Hielo plus Te la comas Vale Eh, tiene 2000 de vida Bueno Podemos Reventar la cara ¡Hostias! ¿Eh? Los ataques físicos No le hacen mucho daño Y sus ataques físicos A vosotros, sí No me digas Me has dejado loquísimo Ataque crítico ¡Y hacer puñetas! Pues toma críticos ¡Gilipollas! Te reviento Un dorpecho, loco Concéntrate Me cago en Todo lo que haga Lo estoy pegando bastante Buenas hostias Bueno Te estás columpiando, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Revéntale la muerte! ¡Revéntale la muerte! ¡Claro! Perfecto Ya está ¿Qué problema hay? ¡No hay ninguno! ¿Qué? ¡Bien! Estás apareciendo de tortuga Vaya mierda Las dosas Se las suda Vale Pues nos volvemos al barco Y nos iremos a A la mierda Nos iremos Al A Creciente Que parece que Donde tenemos que ir Que Creciente Supongo que es El este, ¿no? Bueno, vamos a meter A la aeronave Donde está MidiCid Mientras que Cid y Midi Utilizan una tética De cuerpo múltiple Vale Ok Nunca que bussino Yucho ahí De puta madre, ¿no? A ver Hijos de puta Ya, voy Vuelto Joder, que rápido ¡Ay, Hitler! ¡Estupendo! ¡La damantita! Rápido Déjala aquí Para que podamos Instalarla ¿Vas? Vosotros descansad Imagina De repente Se oye un ¡Oh! Acabó la hostia Están dando vueltas Como gilipollas No están haciendo nada ¡Ay, la hostia! Esa ya no es Healer, ¿eh? ¡Qué raro! Soñé que el barco volador Ya estaba acabado ¡Albricias! ¡Ya está! Vaya, si trabajáis rápido Tras despegar Toca el botón X Para descender más Para descender más ¿Qué? ¿Y con eso Podemos llegar a ruinas flotantes? Ahora resulta Que estaréis todos Despiertos ¿O qué cojones? Cínicamente sí Pero bueno Vamos a ver Mejor Dejéis que se reviente La ciudad dispone De buenas medidas Defensivas Si no las Desactiváis No podréis entrar Según este libro Los cañones Son cosa fina Pero debemos ir Eso no se cuestiona No hay problema Que va a hacer Un par de cañoncitos Contra tipos Como nosotros Matarnos, Galuf Ah, sí, es verdad Cid, Mief Gracias por la ayuda Ahora por el cristal Antes de que sea tarde Cago en mis muertos Gracias Apartad de mi vista Y todo eso ¡Soltad amarras! ¿Qué tonto es el...? ¿Qué gilipollas es este? Dios ¿Qué hostión tiene? Para reparar el barco Después de todo el comentario Ahora veremos Como el barco puede ascender Más allá de las nubes Y surcar los mares Antes de subir A nuestro destino Convendría entrenar un poco Ya que seguro Que los enemigos Que hay arriba Serán duros Y además Nunca viene mal Y sobrados A los objetivos Al menos Esa es mi manera De jugar Que no me den O intentar Que no me den problemas Los enemigos Está escrito así O menos A los monstruitos Que no son jefes del nivel El mejor lugar Está claro El bosque Donde conseguimos Alamu En History Los milidragones Nos dan Mil y poco Y tres puntos De experiencia De habilidad sana Nada mal Para lo que llevamos De juego Ningún enemigo Nos da tanto A estas alturas Aunque quimera Dorn No cuesta Tanto tiempo Derrotarla Si llevamos a los personajes Con la habilidad Sin armas Una buena estrategia Tanto para los dragones Como para quimera Si quieres subir A un personaje Rápidamente niveles Dejad que mueran Los otros tres Y con la habilidad Dos armas Por ejemplo Matad a la quimera Dorn Y conseguirán Mil de experiencias Totalmente netos Si lo probáis Contra los dragones Pues más experiencia Que os darán Vamos a ir un momentillo A subir un No No Aquí Visto Vale Vamos para allá Vamos para allá Ya que estoy aguado Esto Ah Mierda Aquí 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 Vámonos ¿Cómo estoy de vida Y eso? Ah Estoy bien Hemos descansado Así que Perfecto Voy a pegarme Un par de hostias Contra Dragón de Mitrilo Te robo la vida Armadura de Mitrilo Me cago en Especuitísimo Amor No, que te meto 67 Vaya puta mierda Me voy a las nubes Que os follen Adiós Mundo cruel Al subir más alto Estaremos en un fuego intensivo Chocar contra sus misiles Empecemos por ahí Que va Ah Vale Vale Ah vale What Vale Ah, aquí Coño Me reviento Te robo Soy estil Uh Hostia puta Cúrate Cúrate cabrón Tú que Dios Quiero Tío Esta vez está muerta Ah Uh Me cago Es que Es que Meter un huevo Eh La madre Que los parió Vámono Vámono Paso de De robar La escena Que me revienta La vida Está muerto ¿No? No A lo mejor Con una hostia De esta Puede que ya sea buena No Me van a dar otra Joder Menos mal Tío Es que Esta la revienta Tío No me jodas Bebida Ferrosa ¿Qué es la Bebida Ferrosa Tío Vamos Voy a La armadura De mi trilo Estaría bien Ponérsela A alguien El poder Del rayo Puede Recibir Puede Recibir Oja Embrujada A dos manos Joder Suplica el efecto De lechizo Protección Se usa con la acción Beber Vale Voy a mierda Vale Lo bueno es que Vamos a poder Robarles Eter O Lothor Y Le vamos a poder Hacer cositas Porque Los PM y los PV Pero No pasa nada Por el tema De que Tengo cositas Para hacerle algo Vale Recuperar Un PM Vale Perfecto Te reviento La piz Joder Ah bueno Quitan menos Quitan mucho menos Y me cura Muy bien Cojonudo A este A este Si le hacen daño Pero es que Al otro Le curan A esta La va a matar La va a hacer daño Creo Ah Poción Si Vale Joder Joder Que os tienes Mete el colega ¿No? Toma No te crees Que me hacen Gran cosa El lanzallama Me come los cojones ¿Sabes? Están atacando a este Porque es el que más Hostia Mete Joder Ya se podría ir a la mierda El lanzallama Que te mueras Coño Cúrale Yeah A pecho descubierto Mierda Coño ya Muerte Cojones Estás muerto Magia Eh Joder Vale A ver Antes de que se me olvide Vaya Mierda Vamos ¿Son de los cartones estos? Vale, sí Voy a robarles Tengo que darle con todo A A estos O sea Con todo Puño cohete Madre mía Aires mío No Que este mete mucho daño Ah, bueno Hasta que le pegan a otra hostia Mierda Que te despiertes Hostia Me pasa un poco No, hijo de puta Ay, no Ay Que es mal Muerto Que ya estaba bien Hija de puta Me la su... Bien Buena eso Ahora toma por culo eso Colegas No sé ¿Sabes? Con la de Phoenix Y te sale un ángel Pues vale Bueno Muerte cabrón Que te mueras Pero que... Pero que problema tenía con él Muerte hija de puta Muerte ya Y no se muere la cabrona No se muere Que no se muere la hija de puta Bien Buena Perfecto Muerte ya Colega Que coñazo Bien Hemos ganado Hija de puta Realmente la magia Ha durado poco Pero Pues tengo poquitos Temes A ver Eh Ahí Gracias Me he pasado el Eter Verde Mierda Vaya mierda Vamos ya Ya estamos quemando Te reviento la vida Ahí Vaya mierda Tío Técnicamente Con Electro Les debería de reventar La cara Fuerte y flojo Pero No sé No me apetece Ahora mismo Atacad a Galuf Hijos de puta No tenéis pelotas No tenéis pelotas No tenéis pelotas No tenéis pelotas Me tomo por culo Nos curamos a todos Y ya está Vámonos Y la espada coral Creo que ya la tengo Pero bueno Vamos a Es que no estoy seguro De si esa espada Es la espada coral Buen idea Te mueras Mierda Es que le están atacando Siempre al mismo Tío No siempre Siempre Pero Vale Ya está Gracias Por dejarme mal Cabronazo Muérete Mierda Cojones Esqueroso de bicho Se acabaron las defensas Espera ¿Qué es eso? La muerte Venga Leches Mira que tamaño tiene Gracias Ahora me la guardo Que nos están apuntando Con un cañón Parece que queda Una cosa De la que ocuparse Que no Joder Primero del cañón Y después ya hacemos Cosas nosotros Vale Antes de nada Y ahora Equipo Espada de coral Ya la tengo No sé si alguien más Puede tener La espada de coral No Vale Pues le voy a meter El último Eter Ahí está Y ya Para el ataque Espera Vamos a probar una cosita Cañón espiritual Se llama Es de ver al rayo Este jueguitito Irá acompañado De dos lanzadores Que os incoordenan El elemento rayo Y su peor enemigo Lanzadle el lamu O magia Es elemento rayo Si tenéis al ninja El comando a lanzar Si le lanzáis el pergamino rayo Le haréis entre 1500 de vida Y salvo esos ataques físicos Y poco más Intentad evitar Que le lance su rayo mágico Ya que quita Más de 300 A todos Y deja un efecto Parecido al veneno Así que Si echáis Marcha atrás El barco Volador Volveremos abajo Si queréis curaros En una posada Y de paso Graba la partida Ahora entras en el boquete Y se ha quedado Después de Vaya Vámonos A irnos para atrás Vámonos a irnos para atrás Tampoco es cuestión Vámonos Vámonos Nada que van a Van a reventaros Vamos a Aquí a dormir un rato ¿Vale? No os preocupéis por ese pedazo de castillo Que hay al final Con un cañón enorme Que pueda arrasar Toda la tierra moderna Pero bueno Ya Ya si es otro día ¿No? Venga va Vámonos Es que estaba la otra sin No Estaba sin Nada Que puede Hacer Vámonos Hacia arriba Arriba España Vamos para arriba Le reventamos La puta madre Oli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En línea Pues te robo Puta madre Qué hostia Me ha pegado ¿De qué vas? Me protejo Dries Veinte Oh dios Lo que le mete el cabrón Quitado Oh vale Tú protégete Lanzador Pues menos mal que me estoy protegiendo Si no me matarían Bueno ya vale Te estás columpiando un poquito No voy a saber el galuf Lo que está reventando Activado Vale 128 Capacidad de carga El galuf le está reventando Le quita mil cada Hostia No me jodas Fuego Pues me estoy muriendo Sería un buen momento Para que te mueras Hijo de puta Vámonos Muere Bueno ya voy bien Ya voy relativamente bien No sé cuántas veces Le habrá atacado Galuf Mierda Mierda Esto sí que me tengo que curar Por cojones Es que te reviento La puta madre Es que le está quitando muchísimo El puto galuf Hasta que cure todo el rato O sea Tomar por culo Vamos ahí Vamos ahí Mira esto Ya lo tengo por culo Fuego Que no veas lo que quita el hijo de puta Y dale bola Está pesado el cabrón A ver No pasa nada Mientras tenga PM con esta Estos van a seguir vivos Es tontería Muere cabrón Que te muera Muere A ver Ahora le voy a aguantar otra oleada ¿No? Sí Voy a esperar Vale Perfecto Me da Y ahora como tengo ¡Ja! Basura que eres No me has hecho nada La maga Hijo de puta Eres una deshonra para todos Muérete ya Hazme el favor ya De morirte Coño Me he pesado Yo igual me protejo Y eso Porque para ciento y pico que le meto Que es una mierda Vámonos Ya estás muerto ¿No? Vale Gracias Llena ahorita Hijo de puta Una gran cosa El único problema Era el cañón este Ya está Ya está Materia oscura Se supone que eso Que ese agujero es la entrada Pues eso parece Lo sabemos enseguida Vamos para adentro Agujero que veo Agujero que me meto Vámonos Vale Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado Muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos más adelante Veremos Que nos aguarda Este barco Este castillo Barco volador No sé Y Nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo Darle al like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que Youtube Os avise que hay que suba vídeo Links a la descripción Un juego Un link Un link para juegos baraticos Así os ahorráis mucho dinero Y así ayudáis al canal Ahorrando vosotros No No había sentido A que no lo hagáis El otro es para Twitch Para que podáis Verme en directo Todas las mañanas De 9 o 10 De la mañana Hasta las 12 Estoy yo en directo Para Hora española A ver si vais a A ver algo Que no debéis Y Eso Nada Muchas gracias por haber visto Y recordad Son re gratis Así que Aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el video